En las ocasiones de invierno, tenemos el problema de que viene una ola polar justo ahora y cómo hacemos para administrar estas dos semanas, los que tienen dos semanas o esta semana que termina el viernes ya y el fin de semana con toda la oferta de espectáculos y de cosas que hay para hacer pero cuidando el bolsillo, ¿no? Exactamente, lo comentábamos el otro día con Liliana Enciso, con la tía Libby y también con Roy Verocay que nos visitaron, que hay todo tipo de espectáculos que además contemplan las necesidades, los gustos del niño, de la niña y del acompañante adulto que va con ellos, pero bueno, qué elegir y cómo hacer porque todos quieren, los niños quieren ir a todos lados. Daro estuvo armando un informe que se ajusta a cada bolsillo, míralo. Hoy en Mepertinas vamos a ayudarte a calcular cuánto puede salirte a sobrellevar con interesa uno de los periodos más lindos para los niños y más agitados para los padres, las vacaciones de julio. Entradas, po, transporte, jueguito, pelotero y todas las variables ya había, si por haber, en este informe. Para poder llegar a un número medianamente representativo vamos a tomar como parámetro tipo una pareja con dos niños, con dos chicos, con dos hijos, con dos lo que quieras. La idea es zafar entre el lunes primero y el viernes cinco porque son una semana las vacaciones de julio y evidentemente tomamos tres actividades porque no está mal que dos días ese niño, esa niña, ese burí se aburra. Aburriste un poco, por favor. Bueno, si por ejemplo hablamos de teatro, los precios van a depender de a dónde quieras llevar a tus hijos y la obra que vayas a ver. Ir con dos niños a ver la función del fantástico viaje de la tía Libby en el Teatro Plaza Cagancha puede tener un costo de 330 pesos cada entrada, 1.320 pesos en total. Si querés ir a otra cosa diferente, por ejemplo Disney On Ice, los precios van a variar entre 650 y 2.900 lo que significa que si compras cuatro entradas a 2.900 vas a estar gastando 11.600 pesos. Si a eso le sumamos que antes o después uno quiere comprarle algún refrigerio a ese niño sediento podemos sumarle entre 150 y 250 pesos por lo menos, sin exceptuar que algún previsor puede llevar su picnic para abaratar un poco el costo. Si llegan al teatro caminando, no solo harán ejercicio, sino que también se ahorrarán los 152 pesos de los cuatro boletos ya que en vacaciones de julio, los escolares que se suban a cualquier transporte colectivo urbano deberán pagar su viaje. La de ponerte la túnica no corre más. En definitiva, esa salida al teatro puede costarte entre 1.400 y 3.000 pesos aunque si tomás la decisión y decidís gastar un poco más e ir a ver otro tipo de eventos o otro tipo de shows, podés llegar a gastar más de 12.000 pesos por mes. Nosotros con Ema vinimos a todos los ensayos, entonces la voy a buscar ahí adentro que debe estar contenta. Bueno, si elegís venir al cine, las variables van a ser un poco menos porque acá no depende de tantos lugares ni de tantas obras sino que lo que depende es la cantidad de des que vos le quieras poner a la película que vas a ver. Por ejemplo, para ver una película en 2D, en dos dimensiones, o sea, normal y corriente como siempre la entrada te va a valer 330, más o menos, 330 pesos. Si querés ponerle una D más y ver una 3D, la entrada sube pero muy poco, son 360. Ahora, si querés ver la película esa que tu hijo, tu hija, que le explota la cabeza en cuatro dimensiones la entrada va a tener un costo de más o menos 530 pesos. Pará, porque otra de las opciones, si no querés ir al cine y no querés ir al teatro es venir al mágico, al único, al inigualable, al Parque Rodó, al nuestro, al de siempre. Y son vacaciones de julio, así que llueva o no llueva, como toda esa muchachada que aunque cae el agua, viene, podés pagar entradas. Una por 80 pesos, cuatro por dos, 80, te ahorrás 40 pesos y seis por tres, 50, así te ahorrás 50 pesos para pasear hermosamente. Arriba el gusano. Pero ojo, porque fuera de concurso hay actividades que no están durante el año. La clásica pista de ayer en el Portones, el Castillo Pitamiglio de Puertas Abiertas o las visitas mágicas al Auditorio Nacional del Sobre hacen que vos, que no sabés qué hacer durante las 40 horas de actividad que tenés por delante, tengas un salvavidas de donde agarrar. Divino, informe, Daro, Majo y Juancho. Sobre, te felicito para ustedes. Espectacular, divino, pero además te dan ganas de ir a hacer todo. Sí, peligro. Igual, Che. No se lo muestran a los niños. Era necesario cobrarle el boleto en el Onibus a los niños. Vos sabés que pensé que había entendido mal, no lo pude creer. Pero era necesario, un detalle con las criaturas, qué tanto íbamos a perder, no sean malos. Y otra cosa que quiero aclarar por las dudas, porque viste que siempre hay promociones o hay algo, hay cupones o no sé cuánto, que también pueden ir buscando esas cosas. Sí, de dos son precios de lista, ¿no? Es verdad. Claro, con el celular tenés algunos dos por uno. Con alguna tarjeta de crédito. Sí, por favor. Inversiguemos.